Estamos viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. La patrulla estatal investiga un accidente mortal que ocurrió anoche en la Interestatal 25 y el paso Interquest. Un hombre fue atropellado dos veces y murió. La policía dice que el peatón estaba parado en el paso Interquest y que cuando un auto en el I-25 se acercó, el peatón brincó del paso y terminó en la Interestatal. El auto chocó con el peatón y lo arrastró durante una corta distancia. Después pasó otro auto y también atropelló al hombre. El peatón ha sido identificado como Tyler Stickrat, de 26 años, de Monument. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerda visitarnos en telemundosurco.com. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.